Mi querido Aldo, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Muy buenas tardes, Juan Carlos, es correcto. Los vehículos podrán verificar o no, pero cuando visiblemente se puede observar que están contaminando y que se les dice ostensiblemente contaminantes por ese mismo detalle, es meritorio de sanciones, de multas. Vamos a platicar del tema. En Puebla pareciera que nada puede frenar la circulación de unidades como estas, que son verdaderas chimeneas rodantes. Estén o no verificados, la ley en el Estado es muy clara en imponer sanciones a todos aquellos autos o vehículos ostensiblemente contaminantes. Observe esta pipa de agua, que como muchas otras, circula lanzando humo. Conforme se mueve, avanza junto con la densa nube negra que emite su escape y ninguna autoridad hace por detener. Este problema alcanza a las unidades del transporte público, principalmente a las más antiguas y que menos mantenimiento reciben. Los JBS, mejor conocidos como los morados, son de las líneas que tienen más autobuses humeantes. Pero mucho ojo, tampoco las alimentadoras de las líneas del sistema ruta se salvan, y mucho menos los particulares, ni camiones pesados que, por cierto, son los que más contaminan. ¿Su unidad saca humo? ¿Ha usted verificado? Sí, pero ahorita no, no, no he ido. ¿Por qué no ha ido? No sé, el patrón no lo he llevado. ¿Y se da cuenta que está contaminando? Pues poco, nosotros nomás como nos dan los carros ya. ¿Le ha hecho a usted algún servicio? ¿Porque saca humo? Sí, todos los servicios. De hecho, ahorita que pasé un tope, se me rompió el escape, ha de ser por eso. El programa de verificación publicado en el periódico oficial del Estado de Puebla define contaminar ostensiblemente a la emisión de humo azul o negro a través del escape de los vehículos automotores, que indica que existe excedencia a los límites permisibles para emisión de contaminantes a la atmósfera, establecidos en las normas oficiales mexicanas. El capítulo 1 determina que en caso de que la unidad esté en multa por verificación vehicular extemporánea o que haya sido sancionado en vía pública por transitar sin el holograma de verificación vigente o por circular sobre las vías de jurisdicción estatal contaminando de forma ostensible, deberá realizar el pago por los mismos presentando en el centro de verificación el comprobante fiscal de pago para que pueda someterse a una prueba de verificación. La pregunta es, ¿quién aplica las sanciones? Porque las direcciones de tránsito se deslindan de esa facultad. Cuando llegan a encontrar una unidad que echa humo, que está contaminando, ¿qué procede? ¿La detienen? ¿Hay una infracción? ¿O qué se hace en esos casos? Los oficios de tránsito están facultados para infracionar por no verificar. ¿Como agentes de tránsito no tienen esa potestad? Nos viene el reglamento, eso es como nada más una observación, se les hace, les invita a la mejor, pero nada más. Particularmente en el Código Reglamentario Municipal de Puebla, la sanción por conducir autos que contaminen ostensiblemente el ambiente o produzcan exceso de ruido y o de humo, equivale a una multa de 20 a 30 unidades de medida y actualización, que son entre 2.160 y 3.240 pesos. Así lo estipula el artículo 274, fracción I, inciso H. En septiembre de 2022, durante el gobierno de Miguel Barbosa, el Estado puso en operación una división de la Policía Estatal denominada como la Policía Ambiental, que asumiría vigilar los hologramas de verificación de los autos y, entre otras tareas, implementar operativos para detectar a unidades contaminantes. A la fecha, los elementos ya no circulan por las realidades que tenían a su cargo. Es el procedimiento que se sigue con esas unidades. En Puebla, la multa por verificar de manera extemporánea es de 2.172 pesos, acorde con lo que apunta el periódico oficial del Estado de Puebla, mientras que el costo por verificar es de 628 pesos para automotores a gasolina, diésel, gas LP o gas NC. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Ambiental continúa realizando operativos en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente Estatal. Entonces, concluyendo, la ley dice una cosa, pero la aplicación en las calles es de otra manera. Tal vez por eso nos podamos explicar que hay muchos vehículos que circulan, sin ton ni son, aventando humo a más no poder. Por el momento es el reporte. Buenas tardes.